Con más de 100 empresas, ofertando más de 2.000 empleos y bueno, pues la verdad, contentos con la respuesta siempre de las empresas, siempre buscando fortalecer a nuestra ciudad, fortalecer la economía familiar y bueno, pues obviamente que todas las empresas tengan una oportunidad de un buen empleo y el empleo tenga una oportunidad y el empleador tenga un buen lugar para trabajar. Y contentos por la respuesta, hemos vinculado como gobierno municipal trabajando de la mano con las empresas, más de 1.500 personas, entonces para nosotros es muy importante este tipo de trabajos que estamos haciendo. Tienen más empresas, aquí el secretario Guevara todos los días me lleva muy buenas noticias, hay muchas oportunidades, crecimiento inclusive de las maquiladoras, ampliaciones de las maquiladoras y bueno, aquí como siempre digo a los ciudadanos, el que no trabaja es porque no quiere, porque oportunidades de trabajo tenemos muchas y bueno, vamos a seguir trabajando. Aparte de esta quinta media feria de empleo, semana con semana, dos veces por semana, estamos llegando a las colonias, donde regularmente van con 15, 10, más o menos varía las empresas que se acercan con nosotros a las colonias para buscar el cliente que quiera trabajando.